Estamos haciendo la entrega de implementación deportiva a nuestros deportistas que ganaron la primera fase municipal en los Juegos Superate, dando el agradecimiento a nuestro alcalde, al doctor Leonardo Fuentes, que hizo esto posible, este apoyo que estamos entregando aquí a todos los alumnos que nos van a representar en el municipio de Padre y Córdoba en el día de mañana. Es un momento de decir que Jopal, que nuestra alcaldía, que nuestra administración, está cumpliendo, estamos dando el primer paso para avanzar y esa es una de las formas de demostrar que estamos dando esa participación a nuestros estudiantes y colaborando en la parte deportiva y nuestros jóvenes deportistas que nos van a representar en la ciudad de Padre y Córdoba. Vamos a ir con Laura, Laura es una estudiante del colegio Luis Hernández Vargas, ella mañana nos va a representar, sale desde aquí desde Jopal hacia la ciudad de Padre y Córdoba que nos va a representar dignamente. Laura, un saludo para todos sus compañeros del colegio y las personas que quieran saludar. Muy buenos años, quiero darles un saludo a mis padres, a mis compañeros de la Universidad de Padres y también darles un saludo a la alcaldía por este gran apoyo que se está dando y a Didi por darles esa implementación para poder ir a participar y representar a mi padre de Padre. Para dar una clasificación especial al alcalde Leonardo Fuentes, al Instituto Deportivo de Recreación de Jopal, que nos ha elegido evidenciar que estamos campeones este año, es la primera vez que hicimos la cantidad de alumnos de la ciudad de Padre y vamos a representar con mucha gallantía a la marca, no sé, fundamental a nuestra institución y a nuestro municipio.